¡Hola cerquitos! ¿Qué tal estáis? Nos encontramos en Picos del Trueno y como estaba haciendo mapa, digo venga, vamos a grabar un par de vídeos logros muy sencillos y uno de ellos es de pesca si tenéis paciencia, pues os saldrá y si no, pues como yo, vais a estar aquí hasta... no sé, hasta que os salgan callos en las manos bueno, pescaremos siempre que tengamos esa acumulación de agua, porque es donde estarán los peces y consiste en pescar sin que el pez toque el suelo o sea, tiene que caer en la canasta, en la cesta después de media hora no sé cuánto tiempo llevamos ya estoy esperando que haya una acumulación de agua una señal de que están por ahí pero es que para allá al fondo no me apetece irme, claro bueno, ya te digo, es paciencia mira, aquí tenemos ¡Puto! ¿Por qué se me va para atrás? ¡Joder! ¡Ay! ¡Aquí! ¡Sal, demonio! Jesús bendito es que se me pilla bastante lejos siempre que voy a ese también quedan demasiado cerca o lejos no... mientras sale el que yo quiero voy poniendo los peces por aquí estoy aburrida ya bueno, voy a intentarlo ¿no? ¡Ay! ¿Por qué? bueno, voy a decir ¡Ay! ¡Sal! ¡Hala! ¡Pabilbao se ha ido! ¡Ay! ¡Espera! Yo me cojo esto ¡Corre! A ver si este ¡Sal ya y métete en la cesta! ¡Bien! ¡Ya lo tenemos! Pues esto es todo nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!